Desde niña, Misel despertó un amor por las ciencias, sin saber que su pasión la llevaría lejos con tan corta edad. Con 13 años, Misel ganó el concurso Jóvenes Científicos de la Cenacit 2021. Ahora su mérito la llevará a representar a Panamá en una Feria Científica Mundial. Bueno, es la Feria ICES, que es la feria más grande a nivel mundial sobre ciencias e ingeniería. Yo voy a representar a Panamá en el mes de mayo. Bueno, mi proyecto lleva por título de evaluación del conocimiento de la población panameña sobre la enfermedad renal crónica. Mi investigación, además de buscar evaluar el conocimiento, también buscaba que quedara como una información base. Y también queremos hacer el llamado de atención a las autoridades de salud para que se interesen más por la prevención de esta enfermedad. Su madre, quien a su vez es su adulto coordinador, comentó a Telemetro Reporta la magnitud que ha alcanzado el proyecto. Su hija se convirtió en una joven investigadora pionera en la evaluación del conocimiento de la población panameña sobre la enfermedad renal crónica. Este estudio no se ha hecho. Es la primera vez que se hace a nivel nacional. No se tiene un estudio. Para nosotros fue difícil, sobre todo yo como adulta coordinadora, en este camino de guiarla. Fue difícil porque tuvimos que leer muchísimo. Tuvimos de referencia a países como España, Colombia, Chile, incluso Estados Unidos, México, que ya tienen estudios de evaluación de conocimientos sobre la población referente al tema de enfermedades renales crónicas. Y en Panamá no se tenía. Es la primera vez. Por eso de allí, ¿verdad? Que es un estudio pionero. Un 60% de la población panameña conoce la definición y si es transmisible o no la enfermedad renal. Sin embargo, y a pesar de saber esos aspectos básicos, menos del 60% de la población panameña no conoce la propia patología de la enfermedad y sus aspectos específicos. Es decir, que no saben reconocer signos y síntomas en ellos para poder acudir a tiempo a una atención médica de forma preventiva, indicó Misel Camaño en su investigación. Gracias. 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 Gracias.